VIVIENDO UNA NAVIDAD CON MUCHO COLOR Y OLOR CHISTOSO Mira vinieron los pobres Mira Hola pobre Gente proletariada Proletariada ¿Verdad que la navidad de los ricos es mejor que la de los pobres? Sí, él es un pobre y yo soy una rica Sí, él es un muerto de hambre desdichado y tú una millonaria happy happy Si no te portas bien te llevará este pobre No Estos gnomos de Turquía son de verdad Les pagamos para que finjan ser estatuas Solo les pagamos con pan y agua Este letrero nos lo regaló mi abuelo Santa Claus Porque Santa es mi abuelo Este árbol súper bonito fue cortado por mi primo Goliath Le pedimos de favor que nos los cortara en la punta del cerro del Himalaya Lo especial de este árbol es que cada miércoles a las 12 del mediodía El árbol les pide un olor a Chanel número 5 Y también bajo este árbol parió la mamá de Bambi Todos los adornos de este árbol están hechos con diamante rojo, tafeite, grandividieti, serendiviti, diamante, alectandrita, berilo rojo, musgravite Como pueden observar este árbol no tiene ninguna postal de una tía gorda abrazando a su esposo pelón de bigotes que dice feliz navidad de te pascuaro Aquí está Mami Manager con un lindo vestido de leopardo Nosotros cuidamos la naturaleza por eso viajamos hasta África para evitar que los leopardos se extingan Así que los matamos para hacer nuestros vestidos Este árbol chiquito fue metido a nuestra casa modesta con 75 grúas que nos prestó el gobierno del estado de California Bueno, no nos los prestaron, Mami Manager los obligó porque a Mami Manager le debían un favor Mira, un pobre Está todo pálido como un pobre Los pobres son pálidos Aquí abajo va a ir tu Ferrari que te voy a regalar No quiero ¿O quieres un jet privado? No Entonces, ¿quieres un unicornio? No me gustan Es yo me aburre Pobrecita Nuestro árbol de Navidad tiene que tener una cierta altura del piso Porque como nosotros los ricos no nos regalamos toallas, ni calcetines, ni rompecabezas, ni mucho menos cacerolas ¿Qué es cacerola? Cacerola, cacerola Un artefacto donde cocinan los caceroles ¿Qué vale 11 millones? Esto La chimenea ¿Sabías que Mami Manager trajo ese fuego desde el infierno para ti? Sí, sí Debajo de nuestro árbol colocamos Ferraris, Audis, yates, cruceros, aviones privados, regalitos sencillos y modestos ¡Lárguense! ¡Váyanse! Antes de Navidad, mandamos nuestro árbol escogido al Monte Chihuachacicco, que está en Tokio, para que le caiga nieve oriental Luego nos los traemos con esa nieve a nuestra casa La nieve de nuestro árbol tiene sabor a vainilla A mí siempre me gusta el sabor coco, pero, porque el coco es bien coco loco Pero siempre me dicen que es mejor el sabor vainilla ¿Sienten el olor a Takashiko Tokushuku de Japón? Esto que estoy tocando son huevos de dragón Los huevos de dragón son buena dorna Este sofá está hecho con cabello de reno y estos son testículos de reno Miren qué chistosos, peluditos, pachonchitos, chuchuchucos Toca los testículos ¿Verdad que son pachonchitos? Ya desmechaste ese testículo ¿A dónde se cayó la señora pobre que vino a decorar el árbol y quedó inválida? Ahí se cayó la señora pobre Revisa tus medias para ver si ya te hicieron el depósito del Gold Street Aquí hay billetes de a mil y aquí billetes de tres millones O hay billetes de cinco, no sé Mi casa en Navidad no tiene olor a tamales, frijoles, trompa de cerdo, bacalao, chiles ahogados, pozole, ropa vieja, caldo de patas de pollo Sino que tiene olor a glamour, a felicidad y prosperidad Que estas Navidades estén llenos de muchos regalos glamurosos y por supuesto platica